www.feyyaz.com que nos la percusión de la guitarra, ¿no? Lo prometo solamente... Eso. Un poquillo por poner la guitarra, por ejemplo. Darío. ¿Quieres cosas? ¿Quieres esto? Bien para el futuro. ¿No tenéis una bolsilla ni siquiera me... ¿Quién más? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sí! No, la voy a liar. ¡La voy a liar! ¡La voy a liar! ¡Miró pa' más! Vamos a llevar para abajo. Para limpiar. Se puede ir a lo alto. ¡Ah! ¡Sí! Mmm. ¡Vale! 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 ¡Venga ya! ¡Viva Cádiz, viva Jaén y viva José! ¡Joder! ¡Va al Canadá! ¡Joder! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, digo ahora! ¡Venga, ahora! ¡Os queremos! ¡Vamos! 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 Nada, yo dije a Juan que yo también lo quería saber. ¡Jali! Que venía, yo sé que venía a dejar el nombre de Jaén por todo lo harto. ¡Jali! Que estamos muy contentos todos y que la comparsa de Jaén va a hacer un buen... ¡Vamos! 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 Muchos ánimos. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!